Campeona de League of Legends en 10 segundos Sion, cuando muere reparece y se pone a correr Carga su hacha y levanta, al matar a un minion gana vida máxima Y se pone un escudo, que después explota y hace daño El uvea reduce armadura y si tiene algo delante lo patea Corre re lejos y después levanta Si queres que tu campeón favorito se haga en un video Escribilo en los comentarios